Muchachos, muchachos, ahora sí, damos gracias a Dios por un día más que hemos vivido y hoy estamos iniciando mandando saludes a alguien muy especial, al sacerdote Nelson de allá de Yucuayquín en La Unión. Muchas gracias, padre, por estar siguiéndonos. Bien, ahora quiero contar un poco de mi vida. Bueno, yo soy miembro del Ministerio de Alabanza Amigos de Jesús. Y ya que Dios nos dio la oportunidad de servirle desde que teníamos 12 años, más o menos, 12, 10 años por ahí, mi hermano y yo, mis hermanas. Bien, aquí el de la izquierda soy yo, mis dos hermanas, mi hermano, mi primo y mi sobrinito que está aquí, el niño pequeño que ahora es todo un hombre. Mi primo está aquí al lado derecho, mi hermano, el de en medio. Así es que aquí estamos solo cuatro hermanos, pero en realidad hemos sido como nueve, diez por ahí los músicos que le hemos servido a Dios. Gracias a Dios. Esperemos que la sigamos sirviendo hasta el resto de nuestras vidas. Bueno, ahora quiero presentarles una canción. Alguien se va a extrañar. Bueno, ¿cómo que estos son un Ministerio de Alabanza se está cantando una canción? Lo que pasa es que fuimos invitados a una boda donde nos pidieron por favor que el vals la tocáramos en vivo y nos pidieron una cancioncita muy dedicada al amor y no me parece nada mal en tocarla. Así es que vamos a escucharla. Espero que les guste. y me guste. Y me guste. Y me guste. Cuando del amor me sentí olvidado y en mi alma había dolor. Y mire en tu mirada esa claridad de tu voz y palabras que no es de verdad. Grego respetó miEdina Divinción crevió el equipaje que guardé en mi corazón era mi amor que háganme y entregué porque eras tu y yo siempre esperé desarrollía hed 600 ¿Por qué contigo no te quito sufrir? ¿Qué te pasa en esta vida sin ti, sin ti? Que no te quita siempre nuestro amor Que quita siempre nuestro alrededor ¿Cuándo me pasa el tiempo más te amo? ¿Por qué contigo no te quito sufrir? Un aplauso a los novios que se sientan a ver esta materia ¿Por qué contigo no te quito sufrir? 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 ¿Qué te quito sufrir? ¿Qué te quito sufrir? ¿Qué te quito sufrir? ¿Qué te quito sufrir? Que quita siempre nuestro alrededor ¿Cómo te quito sufrir? Tiempo mantenado, hoy que tú me enseñaste tu valor. Tiempo mantenado, hoy que tú me enseñaste tu valor. Tiempo mantenado, hoy que tú me enseñaste tu valor. Tiempo mantenado, hoy que tú me enseñaste tu valor. Tiempo mantenado, hoy que tú me enseñaste tu valor.